La batalla del más rápido de la lengua Dale, dale Choro style Choro style Choro style Choro style Choro style Ya vos, más rápido Mañana hermano, mañana Ohhhh Muy rápido Muy rápido Choro time Choro time Choro time Choro time Chomale 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 ¡Suscríbete! Si he escuchado, o 000mrato, o 90m Grayp facilmente, ¡E sí! Chile mŷpple Gálice ¡P VISTA de Chile! ¡Muéxas tú « Respecto, un reso.